...dora Izquierda Sitches Pastel. Bueno, acá se está invitando a la que espera la Ministra del Interior, Izquierda Sitches. Ahí la... Santiago 11 de marzo de 2022. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de la Contraloría General de la República del año 2019, decreto, nómbrase a contar del día 11 de marzo del año 2022 como Ministra del Interior y Seguridad Pública a doña Isquia Yasmín Sitches Pastel, quien deberá asumir sus funciones en la fecha antes señalada por razones impostergables de buen servicio sin esperar la toma de razón del presente decreto. Anótese, tómese razón, comuníquese y publiquese. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estamos viendo como promete la Ministra, no la Ministra del Interior. ¿Jura o promete asumir como Ministra del Interior y Seguridad Pública de nuestro Gobierno? Sí, Presidente, prometo. Ahí está la Ministra del Interior, Isquia Yasmín Sitches, 35 años del Colegio Médico, al Ministerio del Interior, de la Presidencia del Colegio Médico. A continuación, daré lectura al decreto de nombramiento de quienes tomarán parte del Gabinete de Su Excelencia, el Presidente de la República, en calidad de ministras y ministros de Estado. Ruego a las señoras y señores que jurarán o prometerán ubicarse frente a la testera de acuerdo a la precedencia. Gracias. 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 Gracias.